Hoy vamos a hablar de la tortuga gigante de las Galápagos, un animal emblemático del cual tenemos tres individuos aquí en Loro Parque. Antiguamente era muy habitual poder encontrar tortugas gigantes por el mundo, pero hoy en día tan solo podemos encontrar la tortuga gigante de las Galápagos en Ecuador y la tortuga de Aldabra en el Océano Índico. La tortuga gigante de las Galápagos son animales muy longevos que pueden llegar a vivir 150 años, siendo el registro más longevo de 172 años. Es un animal muy pesado, como veis, muy grande, los machos pueden llegar a pesar más de 200 kilos y las hembras en torno a los 150, un poquito más pequeñas. Os preguntaréis cómo es posible mover tanto peso, ¿no? Y el secreto está en su caparazón, que no es sólido, sino que está compuesto por una serie de celdas que acumulan aire y hace que el caparazón sea mucho más ligero. También es muy curioso ver cómo estiran el cuello y cómo se quedan en esta posición, como la que estamos viendo, cuando los cuidadores estamos dándoles un baño o dándoles cuidados. Y es una adaptación que tienen ellos en la naturaleza, mediante la cual tienen un mutualismo con algunas aves, como el famoso pinzón de las Galápagos, estudiado por Charles Darwin, mediante el cual ese mutualismo permite que los pájaros se alimenten de la piel de las tortugas y les mantengan la piel limpia y les limpien las heridas, etc. Entonces es un mutualismo que conviene a los dos. Nosotros aprovechamos esa curiosidad de la naturaleza para explorarlas y ver que están en condiciones saludables y, como no, pues aprovechar a darles un masaje que les encanta, como podéis ver.